Emprendo una aventura hacia lo desconocido para descender por un salvaje río del Amazonas. En estas aguas pueden vivir gigantes. Creo que es un pez de buen tamaño. O incluso especies nunca vistas. ¿Habéis cogido alguno? Sí. Con la ayuda de un equipo de expertos guías. ¡Tira, tira con todas tus fuerzas! Espero descubrir los misterios de un río olvidado. Y volver entero. ¡Allá vamos! Peces monstruosos. Los rápidos del Amazonas.